What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Sería un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Solo déjame acercarme, aunque sea un poco más Ay, mira como a mí me tienes, que no puedo ya aguantar Ay, qué sé sentir a besarte, de tan solo imaginarte Quisiera ser yo quien te dé calor y en la noche acompañarte What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Sería un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar Si solo me dieras una noche y yo, quemaría tu frío y seríamos fuego Cuando estemos envueltos en la pasión, que necesita comenzar de nuevo Y es que tú me sacas de la realidad, enciendo mi locura y empiezo a imaginarme ¿Qué sería de mí si pudiera probar todo tu cuerpo y en la noche a tu lado quedarme? No puedo entender Cómo el mundo cambia cuando te veo No quiero perder Tu sonrisa que a mí me lleva al cielo No puedo entender Cómo el mundo cambia cuando te veo Quiero que seas mi mujer What a creation, no No te imaginas lo que pasa por mi mente cuando te veo pasar Sería un placer que me dejaras acercarme y yo no pido nada más Ay, no hay duda que tus labios con mis labios los quisiera juntar Te tienes que arriesgar 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 Te tienes que arriesgar